Y eso podéis hacer, eh, con el tempo, el tempo. ¡Váis bien, vais bien, vais bien! Está muy embarada la carrera, eh, todavía no se sabe quién va a ganar. Muy bien. ¡Venga, va, va! Los colaboradores tampoco se están inscritos. ¡Venga, vamos de vuelta ya, el equipo azul lleva la cabeza! ¡Ahí, con ritmo! Y veo yo descoordinación aquí, eh, veo descoordinación. El equipo azul lleva la delantera. Lleva la delantera, el equipo azul. ¡Atención, atención! ¡Tenemos ganador! ¡Y ganadora! La cabeza está muy sensible. ¡Atención! ¡Primer equipo! ¡Primer equipo ganador! ¡El equipo azul!